Hoy en Conexión les presentamos el trabajo que viene realizando el grupo Laboratorio Teatral La Caja Negra de la Casa de la Cultura, niños, jóvenes y adultos que trabajan las artes escénicas. Un grupo cercano a las 40 personas, entre niños, jóvenes, adultos y próximamente adultos mayores, son quienes conforman este laboratorio teatral que hace parte de las escuelas de formación de la Casa de la Cultura de Cibaté y que cada tarde se reúne para crear y recrear escenas de la vida diaria y de las grandes obras del arte universal y prepararse así para darlas a conocer en diferentes escenarios a nivel nacional e internacional. Donde estamos desarrollando a partir de este año una técnica que se llama títeres corporales, además de ello un poco de teatro gestual, un poco de clown, algo de circo y seguimos ya con los montajes que tenemos del año pasado como es teatro de sala, entre ellos la saga de papeles del infierno, un poco de teatro tradicional colombiano, que tenemos algunas obras representativas y tenemos la intención este año de empezar a crear obras de repertorio, primero con tragedia griega donde iniciaremos con unos monólogos trágicos, pasaremos después a teatro isabelino, vamos a montar algunas obras de Shakespeare, también iremos a montar algo de francés, comedia francesa, con Molière, vamos a montar el Burgués Gentil y el Hombre y llegaremos finalizando el año con teatro colombiano, vamos a traer obras del Teatro La Candelaria y de autores como Enrique Buenaventura. También trabajamos a la par con la Liga de la Improvisación que maneja el profesor Alex Garzón, él está a cargo de este grupo y muchos de los integrantes del Laboratorio Teatral hacen parte de esta liga. El amor al arte y a la cultura es lo que los une y a la vez los motiva para perfeccionar un trabajo que les permite representar al municipio en futuras actividades de integración mundial, con lo cual se abre también la posibilidad de continuar posicionando el municipio en estas áreas. Pues tenemos tres grandes metas claras a corto, mediano y largo plazo, la de corto plazo es poder pasar la convocatoria hecha por el Mundial de Teatro, esta se llevará ya dentro de 15 días, este Mundial reúne los mejores grupos a nivel mundial de teatro juvenil e infantil, nosotros estamos ya a una prueba de pasar a este gran encuentro, a mediano plazo pues tenemos una gran invitación a Cuba y a México y a largo plazo pues poder participar en el encuentro del Festival Casa de las Américas en Argentina. ¿El Mundial dónde se realizaría? El Mundial este año pues tenemos la fortuna de tener Colombia como casa, se va a realizar en Bogotá, este se llevará a cabo entre el 18 de octubre y el 26 de octubre, donde si llegamos a pasar a este gran evento, podríamos tener obras de carácter mundial acá en nuestro municipio. Para los amantes del teatro y la expresión artística se encuentra abierta la posibilidad de participar en esta escuela que recibe sus inscripciones en la Casa de la Cultura. Las inscripciones están abiertas para los grupos infantil, preinfantil y juvenil, este año también vamos a trabajar con adulto mayor, lo veníamos trabajando el proceso desde el año pasado y vamos a crear este año la Escuela de Actos Circenses, donde pues invitamos a toda la comunidad de Cibate a que haga parte de este gran grupo y cualquier manifestación artística, teatral, pues está totalmente bienvenida aquí a nuestra escuela de formación.